¡Hola, Rosita! ¿Dónde creo que estoy? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. ¿Quiénes son? 8? Ah. Son las 11 allá. Unas 10. Ah. Ya son las 10, ¿verdad? Ajá. Aquí son las 9. No. Ajá. Sí. Aquí son las 9. Hay cambiar la hora. Ajá. 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 Veni. Sí. ¿Estás haciendo parado? Ok. Ajá. ¿Cuál es el San Blanco? Ah. Son las 10. 20. Ajá. Este es el... Juanito, te da. Juanito te da. Me quisieron robar. Me quisieron robar. Ja 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 ja. Me brinco como Gabilanda. Sí. Ajá. 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 bueno muchachos los dejo ok los dejo simplemente quería saludarles y aquí viene el delincuente no está cerrado cuídense si gracias claro que nos vamos a cuidar claro que nos vamos a cuidar claro 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 que nos vamos a cuidar hecho che por aquí hay una saludos saludos buenas noches saluditos para que vean que si hasta mañana cuídense hasta mañana hasta mañana cuídense bien cuídense mucho aquí vamos a echar una gasolinera en la gasolinera premex esta es la que voy a ir siempre vamos a poner aquí 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 sale aquí 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 ok ok vamos a la la lámpara tú tienes lámpara si cuídense mucho muchachos aquí vamos a descortar corte la llanta cuídense mucho corte la llanta va va ya pase y apague la llanta pase buena noche cuídense mucho ok vale por trato toda para tu lado la llanta tocó conmigo Gracias.